Hola, en este vídeo os voy a contar cómo hacer un certificado autofirmado para configurar HTTPS en NoRed, pero en general el certificado autofirmado, da igual que sea para NoRed o para Mosquito o para un servidor web, es decir, esos ficheros una vez generados es suficiente, ¿de acuerdo? para cualquier servicio que usamos. Así que, bueno, aquí luego dejaré, esto viene, esta parte viene dentro de la parte de configuración y securización de NoRed, este artículo luego lo dejaré en los comentarios del vídeo, y nos queda la última parte donde es la generar el certificado autofirmado. Para generar el certificado autofirmado lo que vamos a hacer es usar OpenSSL, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a usar, y esto que os cuento vale para cualquier Linux basado en Debian, ya puede ser una Raspberry Pi OS o un Ubuntu o un Debian, ¿vale? Bueno, pues simplemente son los pasos y voy a intentar explicar qué es en cada paso que estamos haciendo. Lo primero hay que instalar el OpenSSL, así que copiamos, ya tengo aquí yo mi máquina, Ubuntu Server y ya lo tengo instalado, en mi caso ya lo tenía instalado. De hecho, en esta máquina, si os dais cuenta, aquí yo tengo mi NoRed y no tiene HTTPS. Si yo pongo HTTPS, me va a dar un error, efectivamente, me va a dar un error, ¿de acuerdo? Porque no está configurado. Muy bien, bueno. Siguiente paso. Como es un certificado autofirmado, la autoridad de certificación o la autoridad certificadora va a ser el propio servidor. Así que lo que voy a hacer es lo primero crear una, bueno, lo primero es crear un directorio donde voy a guardar todos esos datos que voy a ir usando, que voy a ir sacando con OpenSSL. Así que me vengo aquí, ya veo dónde estoy, PWD, estoy en HomeJose, pues voy a hacer un MKDIR certificados. Venga, certificados. Vale. Y voy a entrar en el directorio, certificados y ya estoy dentro. Siguiente, como he dicho, vamos a crear los primeros ficheros de la autoridad de certificación, la CEA o Autoridad Certificadora, que soy yo mismo, que es esta parte de aquí. Vale, ya veis aquí yo soy, que me conecto a mi servidor con NoRed, recibo el certificado, comprobo el certificado, en este caso no, porque es un certificado autofirmado y, de hecho, me dará un error, obviamente, es decir, el certificado autofirmado me garantiza que cifro las comunicaciones, pero no me garantiza que donde me conecto realmente sea el sitio al que me quiero conectar. ¿De acuerdo? No me garantiza. Para eso necesitaría un certificado con Let's Encrypt o con Taute o con alguna otra autoridad de certificadora. Bien, pues vamos a hacer que la autoridad de certificadora va a ser el propio servidor mismo donde estamos. Así que me vengo aquí, aquí a los pasos y así lo primero es, como pongo aquí, es generar una clave privada. Ya estoy dentro del directorio y voy a generar una clave privada de la autoridad de certificación propia que tengo en el servidor. Ahí está. Bueno, le vamos a poner una, cada vez que la usemos para firmar alguna cosa con esa clave firmada, me va a pedir una contraseña, le vamos a poner una contraseña. Y, a ver, está bien, ya veis que ahora ya tengo el CA.key. Perfecto, ya tengo el paso. La primera, la clave privada de la autoridad de certificación, no la que voy a usar para NowRed. Segundo, vamos a generar el certificado de esa autoridad de certificadora propia, en el propio servidor. Obviamente me pide la contraseña que hemos puesto antes porque lo estoy firmando con la clave privada y voy a pedir una serie de datos que son los que va a mostrar el certificado. En este caso voy a poner solo España, le voy a decir some state, ninguna, no le voy a poner nada, ni localidad, ni la organización. Si le voy a poner el common name, que aquí sería el nombre del servidor, pero en este caso voy a poner portaled. Portaled, vale, porque es mi servidor, portaled, email address tampoco, y ya lo tengo, ls-la, ahí lo tenéis. De acuerdo, ya tenemos los ficheros, el certificado de la clave privada de la autoridad de certificación. Esta parte de aquí, que soy yo mismo, nosotros. Pero ahora voy a tener que hacer los del servidor que los va a firmar esta autoridad certificadora. De acuerdo, pero eso lo vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.